Y no vuelve bien sentir que desde solo te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dices en la calle sobre mí La media vuelta, danza el Kuduro ¿Qué, gana? No ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fue lo que quema por dentro y viento que convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, a media vuelta y sacude duro No repite ahora, que los ojos empiezan por la cabeza Quiero ver el cheiro duro para saber una locura Morena, gran y a mi lado, alguien va a ficar parado Quiero ver el cheiro duro para saber una locura Morena, gran y a mi lado, alguien va a ficar parado La media vuelta, danza el F ¡Gracias! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso, che! El Instituto de Danza Sara es ALAM El Instituto de Danza Sara es ALAM Gracias por ver el video 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 Palmas, 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 palmas Palmas, palmas Palmas, palmas Palmas, palmas, palmas Palmas, 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 palmas La, 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 aunque la nube te está pensando y si sabes querer.